El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a las organizaciones políticas que quedaron fuera de la contienda electoral a retirar toda la propaganda política de la vía pública utilizada para sus campañas. Esto en cumplimiento del punto 10 del compromiso suscrito en el Pacto Ético Electoral que refiere a retirar la propaganda dentro de los 60 días culminados los comicios. El compromiso tiene el fin de preservar el ornato y el cuidado de las áreas verdes de la ciudad. Asimismo, el Pacto Ético Electoral es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones con la que se busca generar espacios de consenso, respeto mutuo, el debate alturado y el comportamiento ético entre candidatos.